Con el objetivo de garantizar cada año una escuela digna para niños y niñas de nuestra región, la Dirección Regional de Educación y Autoridades Educativas participaron en el lanzamiento de la campaña nacional denominada Buen Inicio del Año Escolar 2017. Año tras año lo que se busca es mejorar esas condiciones para garantizar, mejores procesos, mejores acciones para que los estudiantes lleguen a una IE adecuada, que los estima con condiciones adecuadas, porque ese es un factor que coadyuva en la mejora de los logros de aprendizaje. Este año presentamos el día de 2017 con la finalidad de brindar esas orientaciones para una mejor organización, implementación y evaluación de estas actividades para garantizar un buen inicio del año escolar día en 2017. En todas las instituciones educativas y programas públicos y privados de educación básica y técnico-productiva del ámbito de la Dirección Regional de Educación del Busco, garantizando las condiciones institucionales y pedagógicas, porque estos son factores que coadyuvan en la mejora de los estudiantes. Asimismo, tenemos como objetivo garantizar las condiciones institucionales y pedagógicas para asegurar el buen inicio del año escolar 2017, promoviendo la participación de todos los actores involucrados en la tarea empatía, para asegurar mejores procesos de aprendizaje en el marco de la normativa emitida por el Ministerio de Educación. ¿Qué queremos lograr con este día en el nacimiento de este buen inicio del año escolar? Primero, garantizar el acceso universal a la educación básica a través de la matrícula oportuna y no condicionada. Por eso se está yendo a un nivel a las IES el día de mañana y también se está consultando a los padres de familia si en alguna institución educativa se les ha condicionado o se les ha tenido todos los indebidos, porque realmente queremos garantizar esa matrícula oportuna. También, para iniciar un buen año escolar, queremos garantizar la contratación oportuna de los profesores y de todo el personal administrativo de las IES para que el primer día de clases estén presentes en las instituciones educativas. Yo creo que este es un tema importante sobre la cuestión esta de garantizar el buen inicio de escolar. Y en ello queremos hacer un llamado a la prensa para que se contribuya, para que pueda contribuir a que los padres de familia, lo siento, garanticen el envío de los niños en este día de 13 de marzo. Sin embargo, como COPAR, tenemos dos funciones específicas que hacer. Uno es el llamado a la concertación para que los procesos educativos sean cada vez mejores en nuestra región, pero así también como hacer vigilancia. Y en ese sentido, nos acercamos más bien al Ministerio de Educación para que juntos podamos contribuir a que los niños tengan las mejores condiciones, las condiciones más adecuadas para iniciar todo su proceso de aprendizaje.